Bueno, hola a todos. Hoy os quiero traer un debatillo como el de la semana pasada y además relacionado con el arte porque lo discutimos mucho en clase estos días y me parece bastante interesante saber cuál es vuestra opinión al respecto porque es algo que me toca bastante las narices. Y bueno, en realidad esta vez no es tan debate abierto con respecto a mi opinión porque sí que tengo una opinión formada sobre esto, pero bueno, podéis hacerme cambiar de opinión claramente. Simplemente vengo a traeros unos cuantos argumentos a favor del tema en cuestión y unos cuantos argumentos en contra del tema que es si el arte contemporáneo actual es o no arte debería tener la consideración de un arte como lo podía ser anteriormente, si el arte como protesta, el arte como ruptura tiene el mismo valor estético o no tiene el mismo valor estético que las formas de arte anterior y bueno, en concreto hoy quiero basarme en la pintura. Voy a poner los ejemplos con la pintura porque me parece que la pintura, bueno y un poco la escultura también, pero sobre todo pintura y escultura se han desligado de otras formas de arte como pueden ser la música, como puede ser la arquitectura, como puede ser la escritura porque si bien tenemos mierda en la escritura a día de hoy también hay buenos escritores, ya hay buenos libros, hay mierda en la música pero también hay buenos músicos. En arquitectura hay gente que hace edificios de puta mierda que dices yo no sé cómo han hecho esto, pero luego sin embargo tenemos unos arquitectos muy muy buenos por aquí pondré algunos ejemplillos y bueno, simplemente para ver qué os parece chicos, vamos allá Al final creo que más que en el apartado del debate voy a meter este vídeo un poco en mis divulgaciones personales porque me es un poco imposible no meter aquí lo que yo pienso porque, bueno al respecto creo que es un poco una gilipollez es el arte contemporáneo, vale, ya os lo voy adelantando y arte contemporáneo entendido únicamente de forma reduccionista como pintura y escultura, vale, pero me parece que en cuanto a pintura y escultura, el arte contemporáneo los movimientos que triunfan, los artistas que triunfan a día de hoy me parecen puta mierda salvando excepciones como por ejemplo algunos autores hiperrealistas, gente como puede ser Afremov o del estilo os dejaré por aquí algún cuadro de Afremov, está súper bien la verdad, o sea, he quitado ese tipo de artes que no están tan dentro de la escuela, pero como que le ponen, digamos, tiene una técnica se nota que hay una técnica, se nota que realmente hay un trabajo detrás y luego aparte le meten su propio estilo luego también en el cómic por ejemplo hay artistas excepcionales y la verdad que quien crea que son solo dibujitos de superhéroes que se mira algunos dibujos porque la verdad es que hay alguno que es para irse de la cabeza por ejemplo un guardián de la galaxia, había un artista que hacía las portadas acuarela, os dejaré alguna por aquí también que estaban muy muy bien, luego tienes artistas como por ejemplo Greg Capullo, sí, os hará gracia el nombre, a todos los hispanoparlantes nos hace mucha gracia, pero la verdad es que dibuja también muy muy bien, pero quitado esas excepciones lo que triunfa en el mundo del arte, en el mundo del arte académico o antiacadémico actual me parece que en general es puta mierda y os lo voy a exponer, os voy a exponer mi opinión, ¿vale? para empezar, quería hablaros de, por ejemplo, algunos movimientos así de este último siglo, ¿no? por ejemplo el futurismo, el futurismo y por ejemplo Bochioni creo que se pronuncia Bochioni, el caso es que en algunas de sus pinturas, ¿no? como pueden ser el jugador de fútbol, en su escultura como es formas únicas de continuidad en el espacio o algo así es lo que trata de hacer es plasmar el movimiento, o sea, trata de combinar dos cosas, digamos es el movimiento que se consigue en el cine, porque esto sucede allá por los años 20 donde el cine ya estaba despegando y entonces intenta combinar ese movimiento que se consigue en el cine junto con la paleta de color impresionista y las obras que crea, que os las dejaré por aquí, aquí os dejaré el jugador de fútbol, aquí os dejaré las formas únicas de continuidad en el espacio, que además está en la moneda de 20 céntimos ahí se supone que lo que está tratando de hacer, luego tiene otra que es el ciclista o algo así lo que está tratando de hacer en principio es transmitir ese movimiento del cine a la pintura pero claro, lo que ves ahí, ¿qué es realmente? y ahí es donde yo quiero dejar un poco que vosotros penséis porque a mí me parece que hay formas más inteligentes de captar el movimiento y me voy a un ejemplo de los cómics, aunque parezca una gilipollez, pero cuando se hace dibujos de Flash la forma que se tiene de captar el movimiento con una especie de estela me parece mucho más interesante que la forma que tienen los futuristas de captar el movimiento de tal forma que ni siquiera se reconoce la figura que se trata de representar y es un problema que yo mismo tengo con el arte actual, que viene de mi propia concepción del arte que os explicaré un poco más adelante luego tenemos por ejemplo también a Mondrian Mondrian y del movimiento este suprematista ruso Mondrian se supone, y según la teoría que hay detrás, era una persona ultracatólica era una persona que dedicaba su vida a Dios y al cristianismo y que quería pintar la divinidad pero pensaba que todas las pinturas anteriores que trataban de plasmar la divinidad usaban el recurso de plasmarla en su forma humana por ejemplo, toda la tradición medieval, renacentista, etc. la capilla sextina, el pantócrator de Taúl, cosas del estilo al final simplemente eran intentos, tentativas del ser humano de captar la divinidad pero que se veían frustradas porque la única forma que tenía el humano de captarla era mediante justamente la forma humana porque no podía captar lo abstracto, no podía captar en un cuadro la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios así que Malevich lo que hace es coger y dice bueno, pues me voy a inventar un lenguaje completamente abstracto y a partir de ahí voy a captar a Dios, ¿no? voy a hablar de la divinidad, voy a hablar de Dios vale, ¿qué problema le ve a esto? el problema que le ve a esto es que me parece una tapadera me parece una puta mentira porque como ya he hablado algunas veces me parece que el arte contemporáneo está hecho para vender está hecho para ser rupturista, para decir oh, mira que este tío, qué locura ha hecho pero al final es un arte hecho para vender ¿por qué? porque si Malevich se creyera de verdad su teoría y esto simplemente es mi opinión, ¿vale? pero si Malevich se creyera de verdad su teoría no pintaría no haría la pintura porque no hay nada más abstracto que la abstracción en sí misma que la abstracción del pensamiento porque, por ejemplo, en Blanco sobre Blanco que es su obra maestra que es poner un cuadrado blanco sobre un lienzo blanco ¿qué pasa si dejas solo el lienzo? eso es más abstracto aún ¿qué pasa si no hay lienzo? eso es todavía más abstracto pero claro tienes que vender algo tienes que hacer algo que sea rupturista y este es mi punto de vista en todas las obras que hace Malevich se nota que la intención es de ser rupturista de causar un impacto con respecto a todo lo que había en el momento como podía ser el futurismo como podía ser el cubismo quiere desligarse de ahí y causar un impacto pero porque al final tiene un negocio con eso porque decidme vosotros que un cuadro bien hecho de algún tipo de abstracción algún tipo de surrealismo tipo algo pensando, por ejemplo, en los cuadros de Dalí si un estilo así con la teoría que viene detrás de Malevich no captaría mejor la abstracción que un cuadrado blanco sobre un lienzo blanco y ahí dejo la pregunta brevemente también quiero comentar otro de los autores de este en concreto es de Países Bajos holandés creo que si no me equivoco del movimiento The Style o The Stigl como se escribe en holandés el caso es que es Mondrian Mondrian también creía en todo esto de la abstracción y por eso se tiró toda su vida pintando mierdas como estas que os voy a estar dejando que al final me parece más un intento por sentar un estilo o sea por sentar una forma de pintura propia y característica que te fuera fácil vender más que tratar de experimentar con la abstracción o representar algo superior a la instancia humana y toda esa teoría que hay detrás de estas mierdas ¿por qué? porque al final Mondrian lo que hizo fue sentar cátedra y vender esto como un producto o sea sus pinturas al final han sido comercializadas como un producto que le sirve muchísimo al marketing le sirve muchísimo al mundo de la moda ¿cuántas tipos de tiendas puestas del estilo o personas vistiendo con ese tipo de coloridos con ese tipo de estampados habréis visto por ahí la verdad es que bastante si os ponéis a mirar en el mundo de la moda hay ejemplos así así que me parece que Mondrian más que estar haciendo arte más que estar creyéndose su propia teoría lo que estaba haciendo es sentar cátedra vender un producto luego también tenemos por ejemplo a Duchamp o como a mí me gusta llamarlo el capullo del váter ¿no? que es este artista que primero hizo o sea una de sus primeras obras conocidas era desnudo bajando una escalera que tenía la paleta cubista pero combinaba el movimiento futurista y al final ni a los cubistas ni a los futuristas les gustó así que se piró a Estados Unidos y formó una academia en teoría que no se sustentaba en los cánones de ninguna de las academias europeas porque quería ser rupturista al final luego también se tuvo que ir a esta academia cuando puso lo del váter lo firmó con un seudónimo y y y la gente dijo esto no es una obra de arte y entonces se fue porque aún así dentro de esa academia que le había creado la gente tenía como una especie de pues de límites de visión cerrada de lo que era o no era arte y yo digo y con razón vale y aquí a ver si me entendéis Dutam yo creo que se lo ha tomado por el sentido que no era o sea yo creo que él era más rollo Manzoni más un crítico del arte se estaba riendo del arte más que haciendo arte y ¿por qué digo esto? porque aparte de toda la mierda esta de que lo tiraron de Europa y todo eso y lo que tiene que causarle eso a una persona sus obras al final no son realmente obras y me explico él usaba algo que se conoce como ready made que es coger un objeto que ya está hecho y simplemente presentarlo como obra de arte para que la gente se deguste con su valor artístico bueno un primer ejemplo de esto que sí que tiene algo de arte es lo de rueda de bicicleta que es como una burla a la escultura donde coge un taburete le pone una rueda de bicicleta y la giraba en su estudio y la miraba y dice que eso le producía el mismo gusto estético que cualquier tipo de escultura vale luego tiene ready made que son directamente lo que son como por ejemplo es el secabotellas que es pues un secabotellas como se tenía en la época pues un secabotellas como si yo cojo ahora este celo y lo pongo así en una en una exposición y digo el celo y ya está y vosotros os degustáis con su valor artístico os sorprendéis hacéis oh que maravilloso celo y hacéis así no sé le escribís un monólogo súper bonito y profundo como como el como el ser o no ser de Hamlet así mirando la calavera que es mentirijilla en verdad no lo hace cuando está mirando la calavera chavales os han os han mentido lo de la calavera es cuando coge la calavera de Yorick que está en el en el cementerio y y lo del ser o no ser es cuando lo está haciendo una obra de teatro su tío así datillo guay pero bueno lo que íbamos que Duchamp era un era un autor de readymades o sea cogía cosas que ya estaban hechas y como mucho le cambiaba una o dos cosas la fuente la súper famosa fuente es coger un retrete y darle la vuelta luego tiene el preludio a un brazo roto que es una pala colgada del techo también tiene algo que se llama sonido escondido creo que es como una cajita y algo dentro hace de sonido y no se sabe lo que es luego tiene LHOQ que es una postal de la Mona Lisa a la que le pintó un bigotito y una perillita y ese era su arte y me parece que era más una protesta más que arte luego también es uno de los impulsores del body art esto tan súper chulo que es que cojan los artistas como Bob Flanagan y se metan alambre de espino por la puntita del capullo y cosas así o que se fustiguen o que se corten y mierdas del estilo o se partan los cojones se lo saquen con una cuchara y mierdas súper asquerosas que bueno él no era tan bestia él lo que hizo fue coger aquí detrás en el cogote y se rapó una estrella porque trataba de simbolizar no me acuerdo y el caso es que eso se relacionaba con las tonsuras de los curas y al final es esto al final es arte lo que hacía Duchamp es arte lo que hacía Manzoni meter mierda en un bote como hacía Manzoni por ejemplo pues a mí me parece que no a mí me parece que es más bien una crítica al arte una crítica a lo que se estaba convirtiendo el arte en la época que hacer arte de verdad y aquí ya voy un poco a mi conclusión personal antes de mi opinión esperad que casi se me olvida Andy Warhol y el propio Dalí que bueno la pintura de Dalí personalmente me gusta bastante pero es esto como este concepto del arte contemporáneo de la pintura como producto del arte como producto del arte como negocio o sea los dos eran gente que ellos mismos dijeron que querían ser ricos y famosos y ser personajes y eso es lo que se convirtieron mediante el arte fíjate que respeto tendría Dalí por el arte que en los últimos años de su vida como quería tener una gran producción artística y una gran fundación que él mismo financió lo que hacía era firmar dibujos de gente de su taller y todo eso como si los hubiera hecho él mismo para poder venderlos a mucho precio para poder hacer más grande la obra de Dalí para poder hacerla llegar a más sitios o sea que imagina que respeto tendría por el arte o el propio Andy Warhol realmente que hacía Andy Warhol hacía recórter de periódicos pintaba un bote de sopa vale es decir hay una cierta producción ahí pero al final el fin último que tenían no era expresar un sentimiento o romper con la academia o algo así no 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 lo que querían era la buena pela y de esto por ejemplo podéis buscar información tanto en internet obviamente como en el canal de Antonio García Villarán que es un profesor un doctor en historia del arte si no me equivoco que tiene vídeos sobre Andy Warhol y sobre y sobre Dalí hablando de todo esto que telita telita os dejaré un enlace por aquí abajo para que vayáis y le echéis un ojo y la verdad es que no tiene pero ningún tipo de pérdida y si queréis saber más sobre la historia del arte en general de una persona que considero yo que que tiene mucha idea de lo que habla no solo por su título sino por la forma en la que lo expresa por la forma en la que lo comunica y da su canal que es maravilloso la verdad a ver y que quede claro la cosa porque yo conozco muchas muchas críticas a lo que yo voy a decir pero parece que no esta gente que defiende el arte contemporáneo no el arte contemporáneo y vuelvo a decir reduccionismo en cuanto a pintura escultura contemporánea rara extraña dicen que que tratamos de obtener una experiencia estética inmediata de la obra cuando en realidad no puede ser así que que hay que mirar estas obras con profundidad que hay que reflexionar que hay que no no me lo trago no me lo trago y te voy a decir por qué el arte es una forma de expresión siempre lo ha sido que tú obtengas un gusto estético o no es algo que se ha criticado yo mismo he criticado y es de lo que hablamos la semana pasada todo esto de la norma del gusto bueno tú no puedes hacer una norma del gusto no puedes saber si algo es universalmente bonito o le va a gustar a todo el mundo porque cada uno tiene una norma del gusto subjetiva que depende de sí mismo vale pero qué pasa con esto con lo de la experiencia inmediata y tal si el arte tiene que ser una forma de expresión para que tu forma de expresión sea correcta otra persona ha de captar lo que dices y a ver si nos entendemos si ponemos estas normas del arte las abstraemos a las normas del lenguaje cuando yo me expreso si vosotros no me entendéis yo no me estoy expresando bien no estoy hablando bien mi idioma o igual lo estoy hablando bien pero de una forma tan compleja o de una forma tan abstracta que no me estáis entendiendo y probablemente si lo hago de forma tan abstracta estaré violando las reglas de cohesión las reglas de coherencia que tiene el lenguaje y estaré haciendo uso de un lenguaje privado que por cierto es algo imposible y es ya hablaremos de eso en vídeos de filosofía del lenguaje ¿no? Wittgenstein Austin el Gabagá y todo esto ya lo mencionaremos pero el caso es que si yo cuando hablo con vosotros vosotros no me entendéis no me estoy expresando correctamente entonces si yo pinto una pintura si yo esculpo una escultura así hablando claro con redundancia y vosotros no entendéis que coño es no lo estoy haciendo bien no lo estoy haciendo bien porque una obra de arte que te tienen que explicar no me parece tan buena de arte tan buena obra de arte y aquí no estoy criticando la complejidad y profundidad del arte porque me encanta o sea es algo que me encanta que una obra pueda tener varias visiones que es la visión de una persona ignorante inocente que coge mira la obra y hace la visión de una persona un poco más formada que mira la obra y hace mira veo que aquí está la técnica de tal aquí este personaje tiene una curva praxiteliana aquí se está haciendo ese tipo de teoría y luego ya está la profundidad última que es cuando tú comprendes el autor su contexto todo y dice mira esto se pintó por esto por lo otro por ejemplo me parece que el límite de esto está en el Guernica por ejemplo de Picasso una persona que no tiene ni puñeteriedad lo ve y hace bueno pues son dibujos de un crío pues menuda mierda pues vale adiós y se pira vale luego otra persona entiende el cubismo y hace ah mira esto es cubismo es abstracción está cogiendo esto convirtiéndolo en esto y luego cuando una persona comprende del todo el contexto dice claro este es el bombardeo de Guernica tal y ahí estaría el límite vale en que cuando yo llegue y vea tu obra vea que bueno pues hay gente muriendo hay gente pasándolo mal que al final es lo que tú querían mostrar querían mostrar ese sufrimiento querían mostrar la guerra vale perfecto pero si yo llego a tu obra y no veo nada veo por ejemplo voy a un sitio y hay un enchufe conectado en sí mismo y veo que es un enchufe conectado en sí mismo y luego coge la gente y empieza a decir no es que esto es la simbolización del infinito la conexión eterna no sé qué y al final resulta que era el enchufe de un fontanero de un electricista que había por ahí como pasó en una en una feria de arte de aquí de Madrid o si yo cojo veo una pintura llena de coloricos así súper rara y no sé distinguir si es de un señor de 80 años que está frustrado y sufriendo en el sótano de su casa porque es alcohólico o la han pintado unos niños al azar como también colaron en noticias de la sexta por ejemplo pues hombre pues me parece que eso no es arte me parece que no es un buen arte si tú estás tratando de expresar algo y no consigues que yo lo capte si no me lo explicas porque es como si yo te estoy hablando y después de contarte algo te quedas y me toca explicártelo otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo entiendas pues no está habiendo una buena expresión no está habiendo un buen sistema en el que yo me expreso y tú comprendes y luego y luego dicen también vale es que el artista hace arte para sí mismo el artista no hace arte para ti hace arte en general no mentira porque en el lenguaje pasa lo mismo no puedes tener un lenguaje privado o sea si tú haces un lenguaje que es para ti mismo estás violando las propias lenguas del lenguaje las propias normas del lenguaje que es que el lenguaje sirva para expresarte sirva para comunicar ideas a otra gente que te entienda entonces si tú estás creando arte para ti mismo estás violando las normas del arte no te estás expresando porque nadie lo entiende no estás expresándote de forma correcta entonces lo que estás haciendo no es arte que sea o no otra cosa vale pero no es arte no es arte porque no estás comunicando no estás expresando nada y esto igual es mi loca opinión mi loco punto de vista reduccionista como me llama muchas veces o que soy demasiado clásico que debería expandir mi mente y a mí me parece que tengo la mente suficientemente expandida como para hablar del tema no digo que no pueda aprender más que por supuesto siempre puedes aprender más y siempre se puede ahondar más en el tema pero lo que sí que digo es que creo que mi opinión es tan válida como quien defiende justamente lo contrario y solo quería un poco comunicarosla comunicarosla desde justamente ese punto de vista de que bueno igual que un lenguaje tiene que expresar el arte tiene que expresar si el lenguaje no expresa correctamente es mal lenguaje si el arte no expresa correctamente es mal arte fin del asunto así que bueno yo creo que dejo el vídeo por aquí vosotros me comentaréis en los comentarios si estáis o no de acuerdo conmigo que podéis decirme para refutar lo que estoy diciendo o que podéis decirme para apoyarlo y como siempre estaré abiertísimo a tener cualquier debate con vosotros me encanta también eso como está pasando en los últimos vídeos que ya vais comentando mal vais poniendo vuestra opinión como dijo Víctor el otro día en el directo esto es vuestra casa aquí podéis hablar sin ningún problema nadie os va a censurar ni os va a decir no esto no lo digas es total todos opinamos todos decimos todos contamos todos valemos así que nada chicos nos vemos pronto y nada hasta pronto y nada